¡Oh! ¡Oh! ¡No más, Pinky! ¡Ya no la soporto! ¡Vaya! Me pregunto cómo se estarán divirtiendo en el granero con Applejack ahora. Tengo que ir a ver... ¡Oh! ¡Piu! Parece que no me perdí de nada. Quiero saber de inmediato de dónde vinieron todas esas Pinkys para saber quién es responsable por arruinar nuestro granero. Te ves muy ocupada ahora, así que... ¡Hablemos más tarde! ¡Diversión! 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 ¡Todas vuelven aquí a arreglar lo que hicieron en este instante! ¡Ay no! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Mis pobres amigas! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Muy bien, Tommy! ¡Por favor, cálmanse! ¡Calmarnos! ¡Yo acabo de sufrir un huracán de Pinkys que arrasó con mi taller! Y deshicieron nuestro día de campo. ¡Somos una plaga! ¡Por favor, Tommy! ¡Espera mientras yo pienso en algo! ¡Vamos a estar ahí! ¡Debo recordar el nombre de esa leyenda que mencionó! ¡Ajá! ¡Aquí está! La leyenda del estanque a espejo. Tiene un hechizo que puedo usar para enviarlas de vuelta a donde vinieron. ¡Es perfecto! ¡Vamos! ¡Pero hay un contratiempo! Si no puedo averiguar cuál es la verdadera Pinky, tal vez la envié de vuelta por error. Bueno, tendremos que averiguar cuál es la original. ¡No será difícil! ¿Algún coni aquí sabe cómo distinguir a la verdadera Pinky Pie de las demás? ¿Cómo vamos a hablar? ¡Soy la Espet! ¡Necesito tu ayuda! Disculpa, seas quien seas, pero no hablaré con ninguna de las Pinkys a menos que sea la verdadera. ¡Ja, Pepe! ¡Pero soy la Pinky original! ¡No es cierto! ¡Yo soy la original! ¡Yo soy la original! ¡Yo soy la original! ¡Yo soy la original! ¡No! ¡Yo soy la original! ¡Soy yo la original! ¡Yo soy la original! Como manzanas, vamos a saber cuál es la verdadera Pinky. No tengo ni idea. ¡Tampoco yo! ¡Ah! ¡Todas tenemos la misma cola adorable! ¡Todas tenemos la misma adorable melena! ¡Todos los mismos adorables cascos! ¿Cuál de todas es la Pinky original? ¡Ah! ¡No tengo la menor idea! Si no nos puedo distinguir, ¿quién lo hará? ¡Ah! ¡Ah!